Problema 7.67, bibliografía de los fundamentos de circuitos eléctricos del autor Sadiku Correspondiente al capítulo 7, vamos a ver los circuitos de primer orden con amplificadores operacionales Para eso tenemos este problema, el 7.67, el cual me dice si V de 0, esta es mi condición inicial ya el cual me da el mismo problema Me dice que V de 0 es igual a 5 voltios, ¿dónde es ese V de 0? Pues prácticamente cuando tengo un circuito RC, ese V que me dan aquí, pues simplemente vendría a ser al voltaje que yo voy a tener En este caso, en este componente que vendría a ser el capacitor Entonces me da la condición inicial de que este capacitor está haciendo, bueno, empieza prácticamente su análisis en un tiempo 0 Porque ya sabemos que aquí el voltaje está en función del tiempo y esa condición inicial es de 5 voltios Está inicialmente cargado a 5 voltios Lo que me pide es hallar el V sub 0 de T, prácticamente aquí, la salida de este amplificador operacional Entonces, este incógnita que tenemos aquí, este V sub 0, lo tenemos que expresar en función del tiempo Luego de que hacemos todo el análisis Y bueno, ya sabemos que este es un circuito con un amplificador operacional, como lo estamos viendo así Del tipo inversor, ¿no? Acá tenemos el negativo y aquí debería salir el negativo Me dan aquí los datos, me dice que sea la resistencia de 10 kilomios y el capacitor de 1 microfaradio Tenemos aquí esas condiciones, todas las resistencias son R, por lo tanto todas esas resistencias vendrían a ser de, en este caso, 10 kilomios Entonces, empezamos el análisis, vamos a hacerlo inicialmente Tenemos que utilizar obviamente las leyes de Kirchhoff Vamos a empezar por aquí, definiendo mis nodos Y teniendo aquí también, en este caso, las condiciones que me da por tener aquí un amplificador operacional Bien sabemos de que aquí, en este amplificador operacional, tenemos una resistencia muy grande Donde si lo consideramos ideal, pues prácticamente no circula corriente por aquí ¿No? Aquí es como si tuvieramos una resistencia infinita, se podría llamar así Por lo tanto, al tener ahí, la corriente se hace 0 Entonces, este potencial que tengo aquí, si es igual al potencial que tengo aquí Entonces, aquí mira, vemos que este capacitor está conectado a tierra, es V Si aquí es el negativo, o sea, aquí yo sé que el potencial de aquí simplemente es 0, ¿sí o no? Si aquí es 0, entonces el potencial de aquí, ¿cuánto es? El potencial de aquí, como todo esto es V Si esta es mi diferencia de potencial que es V Entonces, V menos 0 debería darnos el potencial de aquí, que obviamente es V, ¿no? Entonces, si tenemos V aquí, ya como hicimos el análisis, dijimos que este punto de aquí Es igual al mismo potencial que tenemos aquí Y este es el mismo aquí, ¿sí o no? Aquí también voy a tener un potencial V Pero, mira, si venimos por aquí a la salida, prácticamente del amplificador operacional Vamos a tener aquí una salida V sub 0 Donde prácticamente está conectado, en este caso, a este mismo lazo, ¿sí o no? Entonces, aquí es V sub 0, a lo largo de todo esto es V sub 0 Entonces, la primera condición que yo puedo obtener aquí Nada más haciendo uso de la teoría del amplificador operacional Lo único que tendría, pues simplemente de que V sería igual a V sub 0, ¿no? El potencial aquí en el capacitor es la misma al potencial aquí de salida Mi primera condición lo puedo denotar así Ponemos por acá, por ejemplo Vamos a dar una ecuación 1 Lo denotamos así Ahora, ¿qué más? Yo necesito conocer prácticamente este potencial V, ¿no? Porque si conozco el potencial V, prácticamente voy a obtener lo que está acá me pide Que es V sub 0 de T, que es a la salida, sino en este potencial de aquí Entonces, ¿cómo hacemos eso? Prácticamente hacemos un análisis en nodos que yo conozca Por ejemplo, aquí puedo notar que este sea un nodo, como ya lo puse Aquí también voy a tener otro nodo Que prácticamente este nodo lo puedo anotar como el punto 1 Aquí en este nodo, ¿dónde se unen? Pues se une esta resistencia de aquí, esta resistencia y esta resistencia ¿No? Entonces, creo que al hacer el análisis en este nodo Ya estaría prácticamente solucionado el problema, se podría decir así Entonces, tenemos el nodo aquí Y, bueno, aquí si hago mi análisis en este nodo 1 Voy a tener más sincronitas Mira, voy a tener el V aquí de incógnita Además de que aquí voy a tener otra incógnita Pero, aquí vamos a denotar otro nodo Porque, haciendo aquí Yo sé que la corriente que pasa por aquí Ya sé que por aquí no circula corriente, ¿sí o no? Entonces, no se va Entonces, toda la corriente que, en este caso, pasa por el capacitor Entonces, simplemente vendría a ser igual a la corriente que circula por esta resistencia Entonces, teniendo ahí ese análisis Pues, prácticamente, ya podemos definir nuestras ecuaciones Voy a denotar acá lo siguiente De que, aquí como está este capacitor cargado Me está entregando, prácticamente, es el que me alimenta todo mi circuito Por el momento, hasta que, bueno, hasta que llegue ese momento de su descarga Entonces, aquí voy a tener una corriente que llega hacia el nodo 1 Y pasa por la resistencia R, ¿sí? Aquí, una vez que llegue este nodo Pues, simplemente, se va a repartir, ¿no? Puedo tomarlo en esta manera Aquí una corriente que nuevamente vuelve a salir Y aquí otra corriente que vuelve a salir Lo puedo tomar todos entrantes Lo puedo tomar todos salientes La cosa es que, al final, tengo que tener mucho en cuenta Los potenciales mayores Para obtener, prácticamente, si Esa corriente está entrando, está saliendo Luego de resolver esas ecuaciones Es la que me va a dar cuál es positiva y cuál es negativa Entonces, teniendo estos dos nodos Pues, prácticamente, vamos a empezar el análisis Por ejemplo, a ver, empezamos por acá Para el nodo 1 Empiezo por acá, pongo nodo 1 Entonces, ¿qué tengo en el nodo 1? Tengo una corriente que llega y dos salen Así lo he denotado Entonces, la corriente que está llegando aquí Ya sabemos que la corriente siempre circula del potencial mayor hacia el potencial menor Entonces, vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff ¿No? Ya, entonces, aplicando esa ley de corrientes de Kirchhoff Que en este nodo 1 Pues, prácticamente, lo que llega Va del potencial mayor ¿Y cuánto es ese potencial acá en este punto 2? Simplemente sería V, ¿sí o no? Menos, en este caso, el potencial aquí Que es el potencial 1 Lo puedo denotar así Potencial 1 Esto dividido entre la resistencia Si no, eso me da a esta corriente que está llegando a este nodo Ahora, esa es como es la única que llega Eso va a ser igual a las que salen En este caso, como le he dado este sentido Prácticamente, entonces, el potencial mayor Va hacia el potencial menor Si no, de más a menos Entonces, aquí me quedaría El potencial 1 menos el potencial V Esto dividido pasa por la resistencia R, ¿sí o no? Y ahora, esto sumado Nuevamente aquí El potencial 1 hacia el de menos, ¿sí o no? Entonces, aquí sería V1 menos 0 Esto sobre la resistencia que está circulando, ¿sí o no? Esta es una corriente, esta es otra corriente, esta es otra corriente ¿No? Las tres corrientes que tengo aquí entrantes En este caso, la que entra y las dos que salen a este nodo 1 Tenemos que simplificar por acá Todas las R se van Todas las R se van Y bueno, aquí voy a encontrar una relación ¿Cuál es esa relación? La relación entre V Y, en este caso, el potencial 1 ¿Sí o no? Ahí voy a obtener, en este caso, esta relación Entonces, luego que resuelva yo esa ecuación Pues prácticamente, mira, acá tengo V Aquí tengo menos V Si lo paso el primer miembro Me quedaría 2V, ¿sí o no? Y aquí en el segundo Pues simplemente me quedaría 3V sub 1 ¿Sí o no? Entonces acá Como yo quiero Este potencial de acá El potencial en 1 Lo voy a expresar en función de En este caso de V, ¿sí o no? De 2V ¿Por qué? Porque V es el que me va a denotar Prácticamente a mi V sub 0 Si lo que es el mismo Entonces yo necesito expresarlo En este caso, en función de V Entonces me quedaría 2V Tercio, ¿sí o no? Ahí despejando Lo puedo tomar esto Lo puedo tomar así como una ecuación 2 Ahora nos vamos a ir Al nodo 3, ¿sí o no? El nodo 3 ya Aquí es donde vamos a tener Mi ecuación diferencial De primer orden Entonces nos vamos acá A ver, ponemos acá Nodo 2 Nos vamos a ese nodo 2 Y nuevamente Vamos a analizar este nodo ¿Qué tenemos aquí? Pues prácticamente Bueno, aquí Lo que yo tendría es Que por este capacitor Va a circular una corriente En este sentido Lo podemos anotar así Que ambas salen de En este caso Mi nodo 2 Entonces analizamos ese nodo 2 Simplemente tendríamos Dos corrientes ¿No? Empezamos por acá Como las dos están salientes Pues sería una suma de ambas ¿Sí o no? Entonces tendría aquí V V Le digo El potencial en el punto 2 Que sería V Menos el potencial En el punto 1 Que es V sub 1 Entre la resistencia R Eso sería igual Ahora, la corriente Que pasa por este capacitor ¿Cómo es? Simplemente está dado Por la capacitancia Un diferencial En este caso De voltaje Entre diferencial de tiempo ¿No? El diferencial de En este caso Potencial que está Cargado este capacitor ¿No? Entonces Estas son mis condiciones Ahora Como V sub 1 Está en función de V Y aquí mira Cómo está mi ecuación diferencial Está en función de V ¿Sí o no? Entonces aquí Yo voy a reemplazar Esta ecuación de aquí Lo reemplazo Por este de aquí Porque es lo mismo ¿Sí o no? Entonces acá me quedaría V menos 2V Sobre 3 Esto entre R Esto es igual A la capacitancia Diferencial del Voltaje En función del tiempo ¿No? ¿Aquí qué me queda? Bueno me quedaría 3V Menos 2V Me queda V tercios ¿No? Entonces esto me quedaría Si V Entre 3R Sería igual A la capacitancia Diferencial de Voltaje Entre diferencial de tiempo Mira A partir de aquí Yo despejo Y prácticamente Lo único que me quedaría Sería resolver Esa ecuación diferencial Lo vamos a Continuar haciendo por aquí Mira Ponemos por acá entonces Que esto me queda De la siguiente manera ¿No? Despejo mis Mis diferenciales Diferencial de tiempo Acá me quedaría 3RC Y acá me quedaría Diferencial de V Sobre V ¿Sí o no? Porque este V Está en función del tiempo Entonces ahí Es donde Este diferencial Es el que lo tiene que integrar Entonces empezamos por acá Le metemos integral Bueno si queremos Esto lo sacamos Porque esto va a ser constante ¿No? La resistencia Y la capacitancia ¿No? Entonces acá Es donde empiezo A dar mis condiciones iniciales ¿No? Por ejemplo Este V Es como si fuera un V de T Pero el tiempo ¿Cuánto vale? Cuando el tiempo es cero Me dice que el voltaje Vale 5 voltios O sea inicialmente Como dije El capacitor Está cargado a 5 voltios Entonces Cuando el tiempo es cero El voltaje Aquí ¿Cuánto es? Es 5 Y yo lo voy a integrar Hasta un tiempo T Y en un tiempo T Voy a tener un Potencial V ¿Si o no? Entonces Una vez que integre eso Me va a quedar De la siguiente manera Acá simplemente Integramos Me quedaría El tiempo Sobre 3RC Esto sería igual Aquí me queda Logaritmo natural De V ¿Si o no? Esta integral Esto está Entre los límites De 5 Y V Y aquí Vamos a continuar Mira Aquí era negativo No en el nodo 2 Porque ambos están saliendo Ambos están saliendo Acá son negativos No me había olvidado De poner aquí El negativo Como los dos están saliendo Si los dos los sumo Aquí en el primer miembro El otro lo paso Al segundo miembro Acá me queda menos La capacitancia Diferencial de voltaje Entre diferencial de tiempo Ya Entonces eso No hay problema Lo podemos agregar A aquel signo al final ¿Si? Entonces me quedaría Aquí menos 3RC Y bueno Aquí reemplazando Me quedaría una diferencia De logaritmo ¿No? Logaritmo de V Menos logaritmo de 5 Esta diferencia De logaritmos Digo Por propiedad De logaritmos Se puede poner En una suma En este caso De lo que tengo aquí adentro V sobre 5 ¿No? Entonces aquí me quedaría Logaritmo De V sobre 5 Y aquí Lo único que me quedaría Despejar V Y aplicar Los conocimientos Sobrenaturales Para poder resolverlo ¿No? Entonces a ver Le elevamos E A la E Y bueno Lo que me quedaría Que se elimine El logaritmo Se elimina Con este caso Con la base Y me quedaría V sobre 5 ¿Si o no? Entonces ordenando esto Me queda E A la menos T Sobre 3 RC Esto sería igual A V quintos Nada más ¿Si o no? Entonces de aquí Lo único que me queda Simplemente despejar V V sería igual A 5 veces E a la menos T Sobre 3 RC ¿Cuál? ¿Cuál me falta nada más? Pues me falta nada más Encontrar cuánto es RC Entonces RC Lo único que me queda Pues simplemente sería 10 kilomios Por 1 microfaradio ¿No? De aquí RC ¿Cuánto me queda? Esto me debe quedar En segundo Porque esto es como si fuera El tau ¿Si o no? Entonces aquí ¿Si o no? Me queda 10 Por 10 a la 3 Por en este caso 10 a la menos 6 Entonces este RC Queda 10 a la Menos 2 ¿Si o no? Esto me debe quedar En segundo Entonces es RC Entonces finalmente Nada más Vamos a reemplazar Por acá Ese V Que prácticamente Como V es igual a V sub 0 Que es a la salida Pues simplemente Ahora lo pongo V sub 0 De frente Porque es lo mismo Entonces ahí Replazo 5E a la menos T Sobre 3 por En este caso 10 a la menos 2 ¿No? 3 por 10 a la menos 2 Y aquí ordenando Pues bueno Lo podemos dejar Más bonito 5E a la menos Esto pasa para arriba Me quería 100T Tercios De esa manera Entonces ahí Tendría Prácticamente Lo que está Que me pide El problema ¿Si o no? Esto es lo que está Que me pide Lo que me pide Es hallar La salida Del amplificador Operacional Simplemente En función del tiempo Y aquí lo hallamos ¿No? Ahí está La respuesta De este problema